¿Cuál es la oportunidad de jugar en la Copa Argentina? ¿Cuál es la oportunidad de jugar en la Copa Argentina, sobre todo con lo que hiciste en aquel partido con Belgrano? ¿Te gustaría repetir esta vez con Atlético? Sí, sí. Lo más importante hoy en día es pensar en el equipo y saber que sería muy importante este triunfo. Lo buscaremos con nuestras armas y trataremos de pasar a la siguiente ronda. ¿Es especial para vos por haber jugado a Newell's, por haber jugado incluso a Copa Argentina, a Newell's enfrentar a Central? Sí, es importante porque, bueno, de 14 años estuve en Newell's y, bueno, mi familia es hincha de Newell's, mi hijo es leproso y, bueno, la verdad que sería muy... es importante y sería muy lindo ganar. ¿Cómo se le juega a Rosario Central? Un equipo consolidado, ¿no? Sí, es hace dos o tres años uno de los mejores equipos del fútbol argentino, así que, nada, hay que saber que de mitad de cancha para adelante es un muy buen equipo. Pero, bueno, nosotros trataremos de hacer nuestro juego y tratar de aprovechar la oportunidad. ¿Para qué está Atlético? Porque llegaron muchos refuerzos, se fueron muchos también, muchos jugadores. ¿Para qué lo ves al equipo estando desde adentro? Bueno, hoy en día el equipo está creciendo. Nuestro objetivo es sumar la mayoría, la mayor cantidad de puntos posibles porque, bueno, es un torneo que nos toca de abajo, pero, bueno, la responsabilidad, el compromiso está, así que, bueno, trataremos de hacer todo lo posible para salir. Sería lindo para vos, como me decías antes, eliminar a Central, ¿no? Sí, sería muy lindo, especialmente primero y principal por el grupo porque lo necesitamos y después, sí, por la simpatía que tengo por el nuevo. Gracias.